Buenas tardes amigos y bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias de YPICA TV. Hoy, 14 de febrero, Día del Amor, tenemos los cuatro hipódromos Foo House, Goldstream Park, Laurel Park, Santa Anita y Golden Gate Fields. Así que disfrútenlos. Uno, doce, uno, el parcial para los seis furrones, Ario, Dirami por fuera, por dentro, la yegua ya, Jain Treshar vuelve a tomar la punta, la número dos, Jain Treshar está adelante con Paco López, Ario, Dirami queda en el segundo, al tercero intenta atropellar Platinum Painter pegado a la baranda, este viene duro, dominando Jain Treshar, Platinum Painter para el segundo, pero tarde les gana Jain Treshar, ganó Jain Treshar, segundo Platinum Painter, tercero Ario, Dirami, cuarto para Alaska. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goldstream Park, está en punta, Tuni Looney ataca por dentro, Lux Diamond, Paco López se da cuenta y trata de buscar la punta, dominando ahora el cuatro, Dixieland Humor por la parte externa, Tuni Looney queda en el segundo, en el tercero Lux Diamond, Dixieland Humor por la parte central de la cancha, se va a la punta con Cristian Torres y no puede perder, va a ganar el cuatro Dixieland Humor, ganó Dixieland Humor, segundo para Lux Diamond, tercero Tuni Looney, cuarto para Impression Given. ¡Gracias por ver! Mantiene en punta con Taylor Gafferione cuando ingresan ya a la recta final de Goldstream Park, ataca ahora Combination por la parte externa, Zippy por dentro, Combination por la parte central de la cancha contra el puntero, Combination por la parte externa está desplazando, Zippy trata de regresar por dentro, pero qué va, les gana Combination el tres, ganó Combination, segundo Zippy, tercero Miller Runner, cuarto para Fight Wild. Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Pero vienen unos seis cuerpos, Adford Body está en punta, Maverick Kittin trata de buscar el pase por segunda línea, está escapado Adford Body con Tyler Gafalione, Maverick Kittin pero para el segundo porque se le fue el dos, Adford Body con el campeón de la Florida, Tyler Gafalione ganó Adford Body, segundo Maverick Kittin, tercero para Stonecastle, cuarto para Brute. ¡Suscríbete! 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 allá a la recta final de Gostrim para dominar la prueba, ataca Fulilow y Wazinsay se abre paso por tercera línea y se va contra los punteros Fulilow está desplazando pero tendrá que contener a Wazinsay, el Tordillo que corre mucho con Paco López a puro brazo, Wazinsay inmenso lo pasó de viaje ganó el Tordillo Wazinsay, segundo Fulilow tercero Marcelino cuarto para Aert tercero recta final de Gostrim domina Quality Special secuela por la baranda, Red Fog y por la parte externa del ejemplar Momon Doctor Quality Special está adelante, Momon Doctor por la parte externa viene a buscarlo y por dentro Red Fog, los tres vienen a decidir la competencia, se defiende Quality Special Momon Doctor por la parte externa contra el puntero y Red Fog por la baranda se defiende Quality Special, una gran conducción de Luis A, ganó Quality Special segundo Momon Doctor, tercero Red Fog cuarto para Uncle Gregory Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en Christine's Lee Restaurant saboree los platos más exóticos de Asia mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Gostrim Park Christine's Lee Restaurant abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche para más información visite nuestra página web ChristineLee.com Una de la pelea cuando ingresan ya a la recta final de Gostrim Park dura en punta Kitting by Desi presiona a Museo Fly por la parte de la cancha Museo Fly contra Kitting by Desi que se defiende con Irado Ortiz insiste, la lleva a Museo Fly con Teler Gafaliones pero que va se le viene de punta a punta con el astro puertorriqueño Irado Ortiz ganó Kitting by Desi segundo Museo Fly tercero Yamagic al cuarto para South Charming ¡Gracias! 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 Frank Legacy en el segundo cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostrim Park dura en punta Black Hole con Teler Gafaliones insiste Frank Legacy por la parte de la cancha está a cuerpo y medio Black Hole se defiende en punta Frank Legacy en el segundo a cuerpo y medio y sigue acercándose Black Hole adelante insiste Frank Legacy por fuera Frank Legacy con Paco y Manso ganó Frank Legacy segundo Black Hole tercero May May Day cuarto Doctor G-Ho quinto Freddy Soto último para Maleta la pelea White One Forever cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostrim domina Sturgeon Macho Blue por la parte externa trata de buscarlo está a medio cuerpo Macho Blue contra el dos el emplano Sturgeon que se defiende Macho Blue por la parte externa está desplazando ahora se lanza la dispara Bay Seida se defiende el dos Sturgeon insiste Macho Blue por la parte externa aquí está la raya por dentro con Sturgeon segundo Macho Blue tercero Bay Seida y short cuarta para West to Blaine mmmm Hola, soy Cynthia Ane, con la equipo de Cynthia Ane de Compass Real Estate. Nosotros cobramos de Miami a Palm Beach, de Fort Lauderdale a Weston, y tenemos un equipo de bilingüe. Hola, soy Oscar Correa con el equipo de trabajo de Cynthia Am. Somos un equipo de trabajo bilingüe y trabajamos con muchos países de Latinoamérica, tales como Argentina, México, Colombia y Brasil. Si estás buscando una casa de luxurio, o una casa de equestria, llame a la Cynthia Ane cuando estás listo para hacer un movimiento. Segundo Vivos Lady, tercero Better Begin, cuarto para Big Wings. Los esperamos mañana sábado para seguir disfrutando de las competencias con nosotros en Ipica TV. Tendremos Goldstream Park, Laurel Park, Santanita y Golden Gate Fuse. Muchísimos stakes en todos los hipódromos, así que no se pierdan de este día de gala mañana en Ipica TV.